¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Cristo vive! ¿Qué es eso? Y acuérdate del chofar. Gloria a Dios, manténlo ahí porque cuando yo me emociono y ahorita me gusta el gozo, me gusta celebrar. Y número tres, ¿qué tanto permite uno diariamente la presencia de Cristo en nuestra vida? Es importante que tomemos en cuenta eso. ¿Qué tanto permite uno diariamente la presencia de Cristo en nuestra vida? Si queremos crecer. Y habíamos dicho que a este, que solo luego mismo, permite la presencia de Cristo en su vida, o cada quince días, o mensualmente. Y por eso nunca crecen espiritualmente. Entonces Dios exige de nosotros que tomemos en cuenta esos valores importantes si queremos crecer espiritualmente. ¿Usted quiere que Dios le toque, lo hable, le hable, le bendiga, lo levante, lo ayude, permita su presencia cada día? No solamente en la iglesia, sino en su casa, en el trabajo, donde quiera que vayamos. Por eso Pablo dice claramente que debemos nosotros de orar sin cesar. Y el mismo Jesús lo dijo, orar sin cesar para que no caigáis en tentación. Usted dirá, pero yo no puedo estar orando todo el tiempo de rodillas. No. Cuando Pablo y Jesús hablan de orar sin cesar, quiere decir que nosotros siempre, donde quiera que estemos, o hagamos lo que estemos haciendo, nuestra mente tiene que estar siempre conectada con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo que recuerda es que nuestra mente es la mente de Cristo. Está limpiando la casa, alabe al Señor, glorifica al Señor allí, y usted está orando al Señor. Amén. Está en la patoría trabajando, alabe al Señor allí, en su mente. Gloria a Dios. Y hasta con su boca pronúncelo. Gloria a Dios. Viene un pensamiento malo, respeta lo que el nombre de Jesús. Eso es estar constantemente orando. Gloria a Dios. Amén. Estos dos versículos bíblicos que leímos son claves importantísimas para el crecimiento espiritual. Hermano Jason, en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, como ya habíamos leído, es importantísimo, hermano, que nosotros entendamos este principio. Antes, miren, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mire que crecer espiritualmente no solamente es ayudar mucho, orar mucho, sino que eso debe de ir acorde con el conocimiento del Señor. ¿Por qué? Porque el conocimiento nos permite a nosotros hacer las cosas correctamente. Porque cuando no tenemos el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, a través de su palabra, podemos cometer muchos errores, pensando que estamos actuando mal. Así que el conocimiento es importante. Y cuando habla de crecer en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo, también se refiere a que tú y yo somos llamados, hermano, a entender la obra de Dios en nuestra vida, y no solamente en nuestra vida, sino para el mundo entero. Que tú sepas descifrar con tu estilo de vida y también bíblicamente el propósito por el cual Jesús murió en la cruz del Calvario. Gloria a Dios, amén. Que tú entiendas claramente que Jesús vino a buscar a los perdidos. Gloria a Dios. Que tú entiendas lo que se puede explicar y también lo viva en tu vida. Y la gloria, aleluya, que es necesario recibir a Jesús en el corazón para perderte los pecados. Y hay que crecer en ese conocimiento. Para que nadie te venga a hablar de otra teoría rara o teología o herejía que no vayan de acuerdo a la bendita palabra sana de nuestro Señor y salvador Jesucristo. Amén. Y el filipense, vamos a darle el pincelazo en el verso 6 del capítulo 1 que ya leímos. Es importante que nosotros entendamos. Por lo demás, hermanos, 6, 1, 6 o 6, 1. ¿Cuál fue lo que dije? ¿Eh? Ya lo dijimos ahora y eso, 1, 6. Correcto. Estando persuadido de qué? ¿De qué? De eso. Que el que comenzó en vosotros la obra, ¿qué? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Yo leo este versículo, hermanos, y es como una buena noticia para mí. ¿Y sabe lo que me quiere decir el Señor con esto? Que Él está dispuesto a ayudarnos a que nosotros, aleluya, crezcamos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El Señor te dice en esta hora, si tú quieres, aleluya, Él quiere también. Y es el conocimiento de Dios, amén, porque es el deseo ardiente del corazón de Dios que crezcamos en la obra de Él. Amén. Gloria al Señor. Crecimiento espiritual para que no seamos mismos flutuantes, llevados por doquiera de doctrinas diversas y en tratajevas de hombres, que para engañar, dice que emplean con astucia la artimánica del error. ¿Cómo vamos a discernir eso? Cuando logremos penetrar, entrar en el camino del crecimiento espiritual. Amén. ¿Por qué a ti nadie te puede llevar a otra religión? ¿Por qué nadie te puede persuadir a otra herejía? Sencillamente porque tú ya tienes el conocimiento de Dios en tu vida y está creciendo espiritualmente. Y nadie te puede sacar ni jalar de donde tú has puesto un pie. Porque tú sabes en quién ha creído, tú sabes quién fue el que te llamó, tú sabes quién fue el que te cambió, tú sabes quién fue el que te cambió, tú sabes quién fue el que te dio la bendición con el Joe Biden. Tíralo. 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 gloria al Señor aquí está Jesús uno debe tener el deseo ferviente de crecer cuando tienen ese deseo ferviente Dios mira eso un deseo ardiente de crecer hermano Eres un deseo ardiente de crecer yo siempre le he dicho a ustedes y todo el mundo piensa igual porque la Biblia así lo declara Dios es caballeroso Él no entra donde tú no le permitas mira que Dios más bueno y más respetuoso Él no entra donde tú le ayudas si tú tienes un deseo ardiente de crecer Él te ayuda a crecer la Héroe Él te ayuda a crecer si tú tienes ese deseo ardiente de crecer porque Él lo sabe es más no tiene ni que decírselo solamente con la actitud de tu corazón ya Él lo sabe porque Él lo conoce todo gloria a Dios ¿saben? pero cuando hay un pasivismo espiritual Dios también lo sabe cuando hay mortalidad espiritual Dios también lo sabe porque Él conoce todo ¿qué se le puede esconder a Él? absolutamente nada porque Él todo lo sabe amén Él sabe la actitud que hay en nuestro corazón Él sabe por qué estamos aquí Él sabe por qué oramos Él sabe por qué venimos a la iglesia Él sabe cuál es nuestro propósito delante de Él amén pero que ese propósito y esa actitud tiene que ser sana delante de Él para que Él se glorifique en nuestra vida y nos ayude y nos dé la mano aleluya para que crezcamos espiritualmente ¿quién vive? y a su nombre en Lucas capítulo 9 versículo 23 yo no tengo prisa vamos a estudiar la palabra Lucas 9 versículo 23 si alguno quiere venir en pos de mí ¿qué dice ahí? tome su cruz cada día ahí ¿sabe qué quiere decir esto? negarse a sí mismo hermano ¿qué quiere decir? negarse a sí mismo hermano negarse a sí mismo ¿sabe qué quiere decir? que ya nosotros no nos seguimos que ya no importa nuestras decisiones personales que quien nos sigue y nos manda a nosotros es Jesús y negarse a sí mismo significa que nosotros tenemos que hacer lo que Jesús manda lo que Jesús dice en su palabra aunque nos duela pero ese dolor aleluya va a traer liberación va a traer bendición va a traer crecimiento espiritual y aunque tú te duelas y que ese orgullo porque a veces hay el mundo y ese carácter tan fuerte y tan duro que no nos permite humillarnos que no nos permite hacer aquello que el Señor quiere que hagamos lo tomejamos son por encima de todo eso porque queremos crecer queremos crecer aleluya y de esa manera ¿qué quiere decir? niegate a sí mismo yo tengo que negarme a mi orgullo tengo que negarme a mi carácter pesado y difícil tengo que negarme a esas cosas que son de la carne si quiero seguir a Jesús y a traerle a Él amén para crecer espiritualmente aleluya su nombre chancho si el bajista estuviera aquí arriba tuviera mejor una cosa ven hermano ayúdame aquí ven yo como que me animo cuando veo los músicos aquí arriba gloria al Señor recuerda que estamos grabando esto yo soy obediente a ver dice que es obediente ayúdame ayúdame por favor gloria a Dios ¿quién vive? a la música ministra la música ministra gloria a Dios amén la música ministra cuando tú le estás dando aplausos a Cristo al mismo tiempo están tocando lo que estamos haciendo es para Dios y los equipos salen juguiendo salen corriendo porque no aguantan no soportan aleluya la alabanza a través de la música y a través de la música y los aplausos que viven y a su nombre yo siento la presencia de Dios yo no sé tú pero yo siento la presencia de Dios amén no sé a qué tú viniste pero yo vine a adorar a Dios yo vine a alabar a Dios yo vine a glorificar al Señor ¿cuántos son pentecostales los que están aquí? los pentecostales yo no quiero escuchar alabando a Dios yo quiero escuchar alabando a Dios amén ¿quién vive? dale ese aplauso más fuerte 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 para que vean como que quiero yo gloria al Señor ¿quién vive? yo y a su nombre gloria el deseo ardiente de crecer pero hay que negándose a sí mismo es la la calidad hay que negarse a sí mismo ¿verdad? que significa dejar que el Señor nos guíe en todo hay que someter entonces a la voluntad de Dios todo el carácter ¿es lo que me gusta? todo el carácter el carácter fuerte que tenemos a veces hay que someternos a la voluntad de Dios todo orgullo hay que someternos a la voluntad de Dios ¿qué más hay que someter? aplíquese usted mismo esa palabra ¿quién vive? ¿qué más hay que someter a la voluntad de Cristo? nuestro cuerpo es sacrificio vida la carne la carne ¿qué más? ¿pero es perdido? la mente la mente ¿qué más? el corazón ¿qué más hay que someter? los deseos los deseos de la carne la pasión es desordenada eso hay que someterlo a la voluntad de Cristo otra palabra hay que estar dispuesto a santificarse hay que estar dispuesto a vivir en santidad hay que estar dispuesto a darle lucha a caminar por ese camino del Señor para que nos guíe con la utilidad oh gloria de Dios y decirlo que yo siempre digo Señor debarátame y ame de nuevo gloria de Dios no me guste tuyo arquitecto no me gusta mi carácter fuerte debarátame y ame de nuevo pero yo quiero servirte a ti Señor Aleluya nada espiritual se obtiene contra la voluntad de Dios nada espiritual se obtiene contra la voluntad de Dios nada porque Dios es espíritu y Jesús dijo claramente que Él busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad no te dan dos frases en espíritu y en verdad porque hay muchos que le buscan en espíritu pero en mentira por eso Jesús dice en espíritu y en espíritu y o sea que ustedes podemos estar ayunando y orando mucho pero si no lo estamos haciendo en el orden verdadero de Dios para nada sirve eso entonces vamos a ir porque cabe aquí primera de Corintios capítulo 13 verso 1 para que usted vea a veces leemos la Biblia pero no la aplicamos nuestra vida si yo hablas de lenguas humanas oye en plural lenguas humanas y angélicas o sea tiene el bautismo con el Espíritu Santo ha sido bautizado por el poder de Dios oye y no tengo que y no tengo que y no tengo que vengo a ser como metal que resuena o simba lo que retenga y hermano y como yo sé si tengo amor o no usted no sabe usted sabe si tiene amor porque que dice el otro versículo ya hizo dice si tuviese que profecía o sea que si yo fuera profeta y entendiese que todos los misterios y toda ciencia o sea si tuviera entendimiento todas las cosas de Dios y tuviese todas las que de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor que nada sabe que quiere decir eso que aunque tengamos todos los dones pero todos los dones todos los dones de la vida y no tenemos amor porque el amor es fruto o resultado de una persona que está creciendo espiritualmente si no tengo ese amor en mi vida si no manifiesto ese fruto del espíritu en mi vida o esa virtud del fruto del espíritu en mi vida aunque haga todas estas cosas para Dios de nada me sirve de nada me vale no vamos a ir al cielo no voy a ir al cielo si no tengo amor aleluya por eso que en aquel día muchos le van a decir Señor en tu nombre profetizamos Señor en tu nombre profetizamos en tu nombre echamos fuera el adorno en tu nombre hablé lengua en tu nombre dice milagros prodigios y maravillas y Jesús se va a quedar mirándolo y le va a decir ¿sabe qué? apartado de mí hacedor de maldad porque hiciste todo eso en mi nombre nunca te conocí porque no tenía amor porque me diste desnudo y no me vestiste me diste descanso y no me diste unos zapatos tú no tenías amor así que para el infierno con todos y dones a su nombre y a su gloria miren ahora que estamos estudiando inste hay tres principios importantes que tienen que ver también con la formación espiritual no sé si han llegado ahí ustedes que están leyendo ya la lección pero ahora que dice el ser saber y hacer ser saber y hacer o sea ser lograr ser lo que Dios quiere que sea saber conocer los métodos que Dios quiere que conozcamos para servir que es hacer a mí pero muchas veces no hay un balance de estas tres cosas conocemos los métodos y hasta lo hacemos pero no somos alábales ahora no somos no somos y Dios está más interesado en que nosotros seamos lo que Él quiere que seamos gente santa gente limpia con la sangre preciosa de Jesucristo llena del amor de Dios llena de la misericordia de Dios llena del fruto del Espíritu quien vive y a su nombre y sigue diciendo el versículo 3 hermano Jason cuántas veces no ha leído usted esto mira y si repartiese todos mis bienes para darte comer a quien a los hombres por eso es que la mujer llamada Teresa de Calcuta por todas las obras buenas que hizo por eso no se va a salvar ¿no? si no tenía Cristo en el corazón bien metido olvídese no se salva porque no sé lo que estoy diciendo era un hombre amén debe haber un balance en lo que somos hacemos y en lo que también conocemos un balance si repartiese todos mis bienes para de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado por eso es que la gente del talibán se van a salvar porque esos son autobombas ellos mismos y se entregan por su causa el diablo se lo va a llevar si no tienen amor si no tienen a Cristo porque esto se traduce en Jesús porque Jesús es el amor Dios es el amor el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor dice la Biblia aleluya en 1 de Juan capítulo 4 en el 5 el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor y Jesús es amor entonces si tú tienes a Jesús bien metido en el corazón tú amas ahí está dale para atrás ¿dónde está? eso me lo aprendí yo de que era católico ¿ya hizo? ¿te pegaste? ¿te pisaste? ¿te pisaste? ¿qué pasó? vuelve para atrás no te acuerdas de la cita 1 de Corintio 13 Dios bendiga a mi hijo Jason ¿verdad que? el trabajo es un trabajo excelente que hay gloria amén pero a cualquiera le pasa eso dice y si repartí todos mis bienes para comer a los pobres y si entregas a mi cuerpo para ser quemado y no tengo el verso 4 dice Jason dice el amor es que sufrido y aquí yo voy a tener mucho cuidado con aplicar esta palabra porque la gente la gente es terrible el pastor está diciendo eso por mí ah pues me voy a quedar callado no voy a decir nada no voy a predicar no voy a predicar porque si todo lo que yo digo es por una gente y entonces ¿qué vamos a hacer? ¿ya? si lo que yo estoy diciendo es por la palabra eso no tiene la fundación es más lo voy a decir aunque sea el nombre mi compromiso no es con nadie aquí en la tierra es con Jesucristo el amor es sufrido yo sé que se va a ir a la iglesia el que se va a la iglesia no va a la iglesia porque no está dispuesto a sufrir no me estoy refiriendo a los hermanos britos porque los britos se están yendo por un propósito a paz para que después no me lo interpreten porque tengo que aclarar la cosa porque ya me han dicho que usted está predicando a un motivador usted vio a dos por mi ah pues nos vamos a predicar entonces nunca dice que el amor todo lo sufre dice que no es jata ansioso ni tiene envidia hay gente que se que se gozan cuando una iglesia se vacía ese tipo no tiene amor el que hace eso o cuando un hermano tiene un problema alábale ahora alábale ahora se gozan porque le está yendo mal al hermano José ¿eh? se gozan porque el pastor Wilson Mateo le puso disciplina a fulanita o a fulanito se gozan porque el fulano se descarrió ahí no hay amor ¿me entiendes? no tiene envidia el amor no es ¿qué? hasta ansioso ni envidioso y no se envanece ¿qué quiere decir envanecerse? envanecerse es eso viene de vanidad de vanidad hermano eso envanecerse correcto envanecerse es por ejemplo hacer buenas obras para que me vean para que digan que yo si soy un bueno ¿quién vive? ¿y a su nombre? una hermana me escribió en estos días por email lo voy a decir porque esto es aplicable pastor recuerde que hay una hermana que se fue de la iglesia y extraño a los hermanos lleve una oración yo le contente el que se va de una iglesia de cualquier iglesia sin una causa justificable porque se fue nunca amó esa iglesia ni a los hermanos ni al pastor entonces me extraña que los extraña si lo extraña ven el domingo para que salude a tus hermanos si te hacen falta alábale ahora pero te llevaré en oración no sé quién eres porque no me está diciendo quién eres un anónimo entonces como quieras yo te voy a orar por ti porque yo siempre oraba por mis enemigos y como tú eres anónima o anónimo como no sé qué una mujer pues entonces yo te voy a orar como quieras aunque tú le des un aplauso a Cristo quien vive y a su nombre gloria a Dios y estoy diciendo eso porque no me dijo quién era un anónimo estoy muy contento que si hacen falta a sus hermanos si es verdad primero no debió irse de la iglesia porque el amor todo lo sufre todo lo cree todo lo soporta y por eso permanece para siempre porque Nairobi no se va de aquí porque ama la iglesia ama a su pastor ama el ministerio y ha aguantado aquí y ha sufrido aquí pero aquí se quiere y ella dice de aquí para el cielo gloria a Dios de aquí para el cielo gloria a Dios y aquí no me saca nadie y ella dice pastor aunque usted me hace públicamente 10 millones porque aquí me trajo el Señor a mí versículo 5 dice que el amor no hace nada ¿qué? no búscalo aleluya y hay gente que vive por su propia conveniencia en otra iglesia aquí no esto habla de otras iglesias aquí no pasa eso dice que no hace nada indebido ni busca lo suyo no se irrita ay cuantos hermanos que se irrita en otras iglesias aquí no van eso no pasa aquí y que dice el que no guarda ¿qué? rector 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 Pues saca tú ese rencor que tú tienes en tu corazón sin ti el rencor y amabas Cristo y ven a ti en el nombre de Jesús para que sea el rencor no hay verdadero amor de Dios José hermano José si tú me haces algo a mí y no me gustó un regalito un regalito para ti si tú me haces algo a mí y no me gustó el deber mío es pedirte perdón para que ese rencor no no crees claro llorar así que hermano se le haga antes de llevar tu ofrenda a la tarde eso me ha ayudado mucho a mí en mi vida como cristiano a mí hay personas que me han hecho cosas muy feas y yo entonces le he dicho hermano ¿tú te sientes más conmigo? no yo no me siento más contigo entonces yo quiero pedirte perdón él fue el que me hizo algo y yo le he dicho yo quiero pedirte perdón porque yo estoy llevando constantemente mi ofrenda a la tarde y para yo poder llevar mi ofrenda a la tarde yo tengo que estar en paz con mi hermano y verdaderamente que era mi hermano eso es una más segreda eso me ha ayudado a ver mucho en mi vida la gente por desconocer la palabra ¿cuál es el proceso bíblico para el trato con mis hermanos? estamos hablando de amor ¿verdad? ¿le va a decir cuál es el proceso bíblico? si tú me ofendes hermana según Jesús ¿quién tiene que pedir perdón ¿quién es? ella lo hizo está liberada pero oye la pregunta si tú me ofendes esto se muestra yo pero el que tiene eso el cristiano tiene que hacer y tiene que hacer con él porque la otra persona es eso pero tú sabes lo que hace con la actitud que nosotros tenemos que me pidan perdón él a mí el que me ofendió y eso no es lo que Jesús enseña Jesús enseña todo lo contrario si me da alantar a traer tu ofrenda aquí no está hablando de ofrenda de dinero esto no es dinero esto hay que aplicarlo bien porque en ese tiempo se utilizaba mucho el término ofrenda cuando tú te presentabas delante de una oración porque cuando tú te presentas con cuerpo, alma y espíritu tú estás presentando a Dios como ofrenda en honor por eso es que Romano lo dice claramente capítulo 12 presenta vuestro cuerpo en sacrificio vivo y agradable a Dios que es vuestro culto razonable se está refiriendo a esa ofrenda a traerte delante de Dios a presentarte delante de Dios entonces Jesús dice si viene a adaptar a traer tu ofrenda o sea a traerte tú mismo a orar a buscar de Dios y te acuerdas que alguien tiene algo contra ti no tú contra esa persona nótese que tú no tienes nada contra esa persona pero te acordaste que alguien se molestó contigo o el que tiene algo contra ti no presente nada ahí delante de Dios primero ve y reconcíliate con tu hermano entonces pídele perdón y cuando haya pasado eso tú vienes y te presentas libremente delante del Señor porque él añade a él mismo porque si perdonamos vuestras ofrendas 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 a nosotros mismos también nuestro Dios nos perdonará a nosotros pero hermano Tony ¿sabes qué es más fácil? dígalo conmigo salí corriendo salí corriendo otra vez otra vez salí corriendo salí corriendo de la iglesia de la iglesia y de aquel que me ofendió o a quien yo ofendí porque creen que se van a liberar con eso y lo que están haciendo es llevando el muerto encima se van por otra iglesia y llevan el muerto encima se cambian de lugar ahí va el muerto encima se van allí ahí van el muerto encima porque no perdonemos nosotros las ofensas que nos hacen y que nosotros también ofendemos no vamos a ser libres libérate de tu hermano libérate de tu hermana salga el muerto y aguanta soporta allí porque el amor es un brillo el amor que no crees el amor está allí hermano gloria a Dios en tu corazón y no tiene envidia ni se anda ni es vanidoso tampoco el versículo 5 que lindo yo me estoy gozando con las palabras en el versículo 6 que dice el hermano Jesús aleluya no se goza de la injusticia más se goza de la aleluya tan bueno que le pase tan bueno que le pase porque hermano no se bueno que le pase ahí no hay amor se goza de la verdad de la verdad se goza de la verdad es malo y ello sigue todo lo que pero el papá se salió huyendo papá pero como el muerto arriba y le dieron luego de la partida suerte sea muerto suerte sea muerto porque el muerto se te va a pudrir dile el muerto se va a pudrir y cuando el muerto se te pude encima tú también vas a coger gusano dar un aplauso a carita bien fuerte a su nombre y el que sabe de la policía lo que yo estoy diciendo es por alguien en particular no tiene amor porque es la palabra que la estoy aplicando mira la ley ahí está ahí está diga conmigo ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está porque eso es para mí también primero es para mí eso eso es para mí primero dice que todos lo creen y dice que todos lo todos o sea pero todos lo espera si Dios te dijo que te iba a bendecir a ti y que desesperación que tú tienes hermano eso es normal a cualquiera le hagan ganas de salir bien ustedes que también me van a pasar por la mente oye 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 porque la mente divaga mucho cuando usted vea que tengo a mí también no estoy siendo por nadie le voy a pasar por la mente oye lo que yo sé hacer canto predico tengo muchas relaciones internacionales que yo nada más voy hago actividades y gano mucho dinero Dios me bendice con mucho dinero y estoy aquí sufriendo con cuatro camisones cualquiera se va y le deja esto a alguien aquí pero viene el Espíritu Santo sí porque eso viene a la mente pero viene el Espíritu Santo y yo no te llamo es verdad que yo te bendigo por allá pero ahorita yo no quiero que tú tengas eso yo quiero que tú estés atendiendo mi iglesia mis deban mis ovejas esos cuatro cabezones que tú dices que son cabezones y yo te los puse a ti y yo los compré a precio de sangre y tú mismo eres un cabezón de esos cuatro que están ahí también danos un aplauso a Jesús pero como Dios dijo que me iba a bendecir aquí y que me iba a apropiar aquí entonces eso me impulsa y me ayuda a decir Señor tú me ha dado muchas promesas porque aquí vamos a hacer una iglesia de mil miembros aquí tú me vas a bendecir aquí tú me vas a apropiar y aunque no me gusten dos cosas tres cosas los pongo en corazón del Señor y esos cabezones ya no van a ser cabezones con gloria a Dios tú lo vas a formar Señor en el nombre de Jesús y aquí por el cielo con gloria a Dios un aplauso en Cristo y todos los soportes hermanos alguien quiere decir a tu mano José que tú me soportas a mí y yo a ti con todos tus errores eso es el amor pero a la hora que yo comienzo a buscar en ti defecto lo voy a encontrar porque tú tienes muchos y yo tengo muchos también tal vez más que tú pero que si yo me pongo a buscar y tú lo pones a buscar esos defectos y tú lo vas a encontrar y eso es lo que hace mucha gente que no tiene amor que busca defectos en los demás causa división causa división causa división busca defectos en este busca defectos en aquel busca defectos en el pastor busca defectos en los pastores busca defectos en los evangelistas busca defectos en los cantantes busca defectos en los raperos busca defectos en todos los el que busca a Dios tú estás buscando defectos eso es lo que tú vas a hallar pero cuando tú busques virtudes cuando tú busques virtudes en los demás entonces tú estás poniendo con verdad o cuando tú ves un defecto del hermano Tony antes de tú juzgar tú dices no pero el hermano tiene esta virtud y esta y esta y esta y no voy a juzgar por eso a él no 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 voy a orar por él para que Dios lo ayude y lo cambie es un asunto de carácter y de formación nada más que el Señor la obra que empezó en él la va a terminar gloria a Dios así es que a todos los hermanos hombres de Dios los hermanos mujeres de Dios y no salen corriendo y no salen corriendo ¿quién viene? Cristo ¿y a su nombre? gloria ¿sabe cómo va a llamar a mi abuela? gloria el pastor que le gusta como le dice implica si no dices nada a la iglesia no crece porque a mí no me gusta es relajo y el juego aunque me quede con tres gatos pero esos tres gatos vamos a formar mil gatos gloria a Dios pero mil gatos no es importante yo conozco pastores que tienen gente ministrando que están en pecado y ahí los dejan ministrando pero yo no soy así a la hora que Dios me revela inmediatamente no disciplina y ya porque o somos o no somos yo sé de donde vengo yo me volví para atrás yo sé que tiene que haber una diferencia grande entre el mundo y entre los santos del Señor gloria a Dios ¿sabe? porque para estar así mejor allá afuera y allá afuera peor al final porque entonces me voy a perder amén pero hay que estar aquí y si hay que estar aquí hay que someterse en la obra del Señor en la santidad de Dios aleluya y aunque sea disciplinado yo mismo gloria a Dios no importa porque Dios me va a levantar grandemente amén ¿quién vive? y a su nombre voy a terminar ya porque va a tener problema como dice la canción en la mira que yo canto vamos a terminar porque va a tener problema ya y por último número tres uno debe ser sumamente sincero en su búsqueda de crecimiento pero vamos vamos a terminar con el ocho y eso el amor nunca deja de ser pero las profecías se acabarán y se sanan las lenguas y la ciencia se acabará sigue porque hay gente que piensa que se va a quedar la vida eterna profetizando porque parte conocemos y parte profetizamos crees que van a durar la vida entera con los dones sanando a los enfermos sigue es una meme tratemos en esta tierra mas cuando venga lo perfecto entonces lo que en parte se acabará sigue cuando yo era niño hablaba como niño pensaba como niño juzgaba como niño mas cuando fui hombre dejé lo que era de niño lo que pasa es que mucha gente sigue siendo niño y quiere que le dé todavía en la boca el tepero la lechita como si fuera el niñito acabó de nacer y tú y yo no estamos ya para tetera tú y yo no estamos ya para lechita en esos biberones tú y yo estamos para que nos den plata como por esa boca para que nos den yuca por esa boca para que nos den coquita sólida por esa boca cuando tú eres adulto no lo pones cuando tú eres adulto ya tú no quieres lechita